El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dormir a piernas sueltas. No todo lo que brilla es oro. Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga.